Víctor, ¿me puedes poner un gorrito de Don Ramón? Ahí te va. No te doy otra nomás porque Reconstructora Romero, de todas, la Mero Mero, tiene para usted el mejor servicio para reconstruir esas partes de carro, camión y tractocamión. También bases y qué más, Víctor? Soportes. Eso, bases y soportes para su camión, carro o tractocamión, ¿sí o no, Víctor? Así es. Eso, así que veamos el comercial de Reconstructora Romero. No te doy otra. Reconstructora Romero. Especialistas en reconstrucción de soportes, horquillas, bases de amortiguador, poleas para cigüeñal, valeros de flecha cardán, dona para placas de cambios, todo tipo de bujes. Y también reforzamos piezas para autos deportivos. Contamos con materiales de excelente calidad. Nos especializamos en carros japoneses. Garantizamos todos nuestros trabajos. Reconstruimos piezas de cualquier carro. Todas las marcas. Presupuestos gratis. Reconstructora Romero.